Música Compra un tarito, lo viene aquí con dos mil y compra mucho dinero Esa es la diferencia Y eso solo lo hace la gobernación del Estado de Islas Así que uno tiene que estar supremamente agradecido Y supremamente feliz Agradecerle al señor gobernador, al licenciado Luis Muján A estos apoyos y a estos trabajos que se nos da todo Si alguien se encontró de un llavero con un candado Son las llaves del compañero aquí, las llaves de la moto Una llave con una cadenita, tráiganla por favor acá Quien se encontró una llave con una cadenita Son las llaves del compañero de la moto Vamos a empezar con el coordinador, las demás marinas del ingeniero El señor gobernador, el señor gobernador Que están empleando a hipólogos La celebración presente siempre Aquí el café es nuestro evento Y hoy los sábados Todos los sábados Los trabajos, yo le agradezco A todos nuestros bateadores Los que estén empresarios, los que estén empresarios Los que estén empresarios Los que estén que le hagan su jabón, su café Los que estén empresarios, los que estén empresarios Los que estén Views Los que estén empresas Gracias.